Doctora Agustina Cacheiro, integrante de lo que es el área de zoonosis y bromatología del gobierno de Junín, queríamos consultarla respecto de la manera en la que se están llevando adelante en la ciudad de Junín las tareas de desinfección, tareas que son llevadas a cabo por parte del municipio y que además colaboran con el trabajo de lo que es la Policía Ecológica. Sí, se están haciendo desinfecciones a la mañana y a la tarde. A la mañana se desinfectan algunos CAPS que se consideran problemáticos por el gran afluente de gente, además de edificios municipales como Área 69, Rivadavia 80, los cajeros de Villa. Por medio del doctor Julio Ferrero que hizo el contacto con la Policía Ecológica es tan grande y tan amplio el campo de acción que la idea es hacer un trabajo en conjunto y poder colaborar entre nosotros en lo que el otro no llega a hacer para poder darle prioridad a ciertos lugares. Entonces nosotros hacemos tres días a la semana del hospital y todos los días además se desinfectan todos los cajeros, pronto pagos, el correo, la fiscalía y ahora por medio de este acuerdo con la Policía Ecológica, también para aliviarles un poco el trabajo porque están con muchos frentes abiertos, se sumó la DDI, la Comisaría Primera, la Comisaría Segunda y la Departamental. Es un trabajo que se lleva a cabo desde el día uno para tratar de mitigar siempre los posibles casos y las posibles consecuencias que trae esta pandemia y también se están ya empezando a hacer las tareas que se hacen anualmente de desinfección en las escuelas, si bien no se sabe si se van a comenzar con las tareas, pero muchas escuelas tienen a lo mejor distribución de bolsones de comida y gran también afluente de gente, entonces ya en esas escuelas también se comenzó con la tarea anual de toma de muestra de agua para ver en qué estado están los tanques y desinfección.